Música Música Y emborracharme con tus ternuras Así quedarme de tus labios perdidos Música Comiendo el dulce fruto prohibido Música Y convertidos en barcos de papel En el oasis del sexo navegar Música De todo el mundo que allá por fuera está Solo las velas, el vino, tú y yo Música Quieren mis ojos contemplarte desnuda Música Y emborracharme con tus ternuras Música Así quedarme de tus labios perdidos Música Comiendo el dulce fruto prohibido Música 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 Música